Acomodando la barrera el hombre del cuarta, Jorge Artel Risi, que habló con nosotros en la previa, joven árbitro, joven terna, cuatro hombres en la barrera, unos tres, cuatro metros dentro del área, vértice del área por derecha, lo ubicamos a través de la radio, somos abrazo de gol, es lo que quiera Atlético, después de esta, Fredri con la zurda, o González con la derecha, pasó este último, González, al área penal, sí, mano de Melvizaba, el penal para Atlético, penal para Atlético, González la puso al área, la pelota picó y le pegó la mano a Melvizaba, que además está molestado, no sirve al árbitro a ver si toman a la determinación de apolestado al 5, pero ha cobrado penal, claro para mí, Fidel. Sí, claro penal, no es para amonestación, no es para amonestación, porque no tiene intención, la nueva regla no juzga la intención, juzga la trayectoria de la pelota y la posición de la mano, no la intención, y como no tiene intención, pero sí corta la trayectoria del valor, es penal, pero no es jugada de amonestación, coincido con el árbitro, si no lo amonesta, y coincido plenamente con el árbitro en cobrar el penal. Es penal para Atlético, señores, la pelota la tiene González, anda Gómez ahí, me parece que, para decirle algo, para convencerlo, brazos en jarra, pero la pelota la acomodó el Beto González, que marcó un penal el otro día a la Sachira. Va él, me parece, no se lo saca nadie, no me le quiso decir algo, me parece que se lo pidió, pero le va a pegar González. Bueno, perfecto Carlitos, gracias por el dato, está Cariña en el punto penal, la cancha le ocurrió una buena pasada a Mendizábal, porque la cancha y la pelota le pique, le pique la mano. El pique, pensaba en la tarde de Cariña, que es para romperle el arco, no es para colocar, ¿eh? Va González, larga carrera, va Atlético, para ganar el partido que debe, larga carrera detrás de la media luna, espera Cariña, va el Beto González, ¡Gol! 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 La carrera desde detrás de la media luna, la pelota bien arriba, lo dijo Pile, así había que patearla a Cariña y las figuras del partido esta tarde, había atrapado todo Cariña, González, pierna derecha, abrió el Pile y la colocó fuerte arriba, al ángulo superior izquierdo del arquero Cariña, que fue para ese sector abajo, le rompió el arco González, con potencia, esquinado, colocado arriba, ¡Buen gol! ¡Buen gol de penal de González, para que Atlético lo gane en Santa Fe, pega el grito, el Deka, minuto 32 del segundo tiempo, gol de González de penal, Atlético le gana a Cosmos, encuentra la tercera victoria consecutiva en fila del campeonato, y se mete en la pelea por la clasificación, gol de González de penal, lo gane el Deka en suelo Santa Fe sido. Gracias.